¡Buenas! Estamos en PapoFood y hoy vamos a hacer el treceavo reto en casa. Para el treceavo reto voy a hacer el reto que me hizo Santi Díez Castano en Instagram, que es vamos a levantar la pelota de formas distintas. Vamos a verlo. Esta será la primera forma de levantar el balón. Esta será la segunda forma de levantar el balón. Esta es la tercera forma de levantar el balón. Esta es la cuarta forma de levantar el balón. Pero también lo podemos hacer hacia el otro lado. Y ahora la quinta forma de levantar el balón. Reto de Santi Díez Castano superado. Ya sabéis, si queréis que haga algún otro reto, dejadme en los comentarios. Y nada, si lo conseguís, mandármelo y lo pondré en el siguiente. Si os ha gustado, dadle like, suscribíos y no os olvidéis de darle a la campanita. ¡Hasta lunes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!